Responsable, optimista y decidida, así trabaja, define Topau, como camarera en un restaurante de lujo en Estambul, además, cuida a su abuela, su hermana pequeña y su hermano mayor, luego de que su padre los abandonara y su madre también los abandonara por otro hombre. Defne necesita dinero para pagar una deuda de su hermano que es rehén de unos mafiosos. Un día, un hombre llamado Omer Ipliqui, Bararduk, besa a Defne abruptamente porque quiere salvarse de una cita a ciegas que su tía le organizó. Defne abofetea a Omer, sin el conocimiento de Defne y Omer, la tía de Omer, Neriman, Nergis Kumbasar, vio el beso, después de eso, a Neriman se le ocurre una oferta para que Defne se case y deje al hombre al que la ha alquilado. Neriman está dispuesto a dar 400 mil liras, pero solo le quita a Defne el dinero que necesitaba 200 mil liras, y acepta la oferta de salvar a su hermano de las personas con las que está endeudado. Ella comienza como asistente cerca de Omer Ipliqui, sin saber que él es el hombre que la besó hasta que lo ve en su primer día de trabajo. Omer Ipliqui, dueño de una floreciente firma de calzado con proyección internacional, Omer es un hombre volcado por completo en su trabajo y en el diseño de zapatos. Enamorarse no está entre las prioridades de este apuesto, frío y exigente hombre de negocios. Hasta que Defne entre en su vida, Neriman Ipliqui ha cerrado un trato con su suegro. Si consigue que su sobrino Omer se case y forme una familia, recibirá a cambio una fabulosa mansión. Neurótica, ambiciosa y astuta. Pondrá en marcha un ingenioso plan para que Defne se convierta en la mujer ideal para Omer, sin encaracalla. El socio de Omer, cliente habitual del restaurante en el que trabaja Defne, es un hombre atractivo, educado y sociable. No dudará en aliarse con Neriman para lograr que su amigo se case con Defne, lo que le dejaría el camino libre para afianzar su relación con Jasmine, de quien está enamorado. Su situación se complicará cuando comience a sentirse atraído por Defne, Jasmine Callalar. A pesar de las continuas atenciones que recibe de Sinan, Jasmine solo tiene ojos para su jefe, Omer. Sin embargo, sus románticas intenciones se verán truncadas tras la incorporación de Defne a la compañía del diseñador. Nick Mee y Plexi, hijo del abuelo de Omer, tío del chico y esposo de Neriman, es enamorador avaricioso y como ella y su objetivo es conseguir la mansión familiar. Y así conocemos a algunos de los actores principales de este drama. Espero que les haya gustado. Comparte y deja tu like. Gracias.